Seguimos aquí en la trincheria y qué placer tener a Jorge Giacob en línea para analizar un poquito el escenario que se viene, ¿no? Que se viene ya dentro de unas horas nada más. Jorge, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Gustavo, tú y Raúl Vázquez se durmó. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto, no te voy a mentir. Preocupado. Preocupado por lo que pueda llegar a pasar en el futuro inmediato, ni siquiera a largo plazo, ¿no? Se viene un cambio profundo. Esto habrá que ver, recién lo planteaba en el editorial, a nivel político y a nivel sociedad, ¿cómo estamos y si estamos preparados para lo que se viene, que va a ser duro, sin lugar a dudas? No sé cómo lo vemos. Mira, los argentinos transcurrimos estos últimos, por lo menos, dos años de debate social en función del prestigio del gobierno entrante y de la construcción del prestigio, perdón, del gobierno saliente, digamos, como si, de la construcción del prestigio para un gobierno entrante, sumidos en una emocionalidad muy particular, que es la tristeza. Ni siquiera la bronca. Ni siquiera la bronca. Eso explica por qué, claro, eso explica por qué, por ejemplo, esto no se resolvió en la Plaza de Mayo, ¿no? Con un pueblo enardecido pidiéndole a un presidente que se vaya, que era la forma que teníamos los argentinos de resolver nuestras diferencias los últimos 200 años, si no contamos los 400 del virreinato del río de la Plata. De modo tal que estamos frente a una opinión pública que está operando diferente en sus conflictos, también en su toma de decisiones, pero primero en sus conflictos, respecto de la Argentina que supimos ver. Vos fíjate que durante todos estos años, y también durante todos los años de Macri, todos los noviembres, la prensa, una parte del análisis político argentino, los noviembres se agregaba a salida de diciembre que no llegan desde el 2001. Eso es porque los argentinos transitamos nuestros traumas de otra manera, ya no en términos de muchedumbre, sino en términos de masa. Me refiero a no juntándonos en la plaza para quejarnos, sino simplemente esperando a las elecciones para cortarle la cabeza a aquellos que ya no nos gustan. Ahora, también en comparación con el pasado, en la previa de las elecciones, los argentinos solíamos configurar una esperanza. Es decir, salir de un trauma hacia otra fase de un duelo, poniéndole a una persona todas nuestras expectativas y todos nuestros deseos de solución de los problemas. Hasta ahora fue así, para esta elección fue diferente, porque volvimos a votar en la tristeza. Lo que tiene Javier Milei como caudal de votos genuinos es el 30% que sacó en las PASO y el 30% que sacó en las Generales, no el 56 de la segunda vuelta. Al 56% de la segunda vuelta se le suma el votante de Patricia Bullrich, que viene de Juntos por el Cambio, que tiene un tono muy diferente al votante propio de Milei. Que es el adulto, el viejo meado, insultado por el joven, desconocido por el joven, que cuando el joven se da cuenta de que los 30 puntos no le alcanzan para la transformación que quiere, lo va a buscar al viejo. Es como en la vida, tal vez el chico se lleva el auto, cree que puede, se lleva el auto, se pone en pedo, lo choca y desde la comisaría llama al Maduro. No es extraordinario tu mirada, coincide en 100%. Claro, y el Maduro... Lo que te pregunto es, ¿con el 30% qué hacemos? ¿Se puede construir algo? Claro, por eso, por eso, por eso. El adulto, cuando el pibe lo llama, desde la comisaría tiene dos opciones. O decirle, flaco, como vos la cagaste, como vos me desconociste, como vos me insultaste, yo no te voy a ayudar, jodete. Claro, claro, claro. Y la otra opción es que el Maduro vaya a decirle, mira, yo te voy a ayudar, yo voy a sacarte de la comisaría, pero en casa hablamos. Y atendeme esto, en casa hablamos. Eso quiere decir que el 56% que mi ley tiene, un tono va a tener el 30%, otro tono va a tener, mucho más crítico, mucho más volátil, mucho más corto de mecha, va a tener el otro 26%. Para responder tu pregunta yo te digo, la mayor parte de la gente que analiza la política argentina cree que la capacidad del próximo presidente y del anterior y de las anteriores siempre radica en cuántos diputados, en cuántos senadores tengan, en cuántos gobernadores. Y yo digo, ojo muchachos, porque la verdadera capacidad de un presidente para operar sobre la realidad tiene que ver con cuánta opinión pública tiene, con cuánto dura el permiso social. Si vos llegás a la presidencia sin nada, como mi ley, y la opinión pública te acompaña, entonces te va a dar tiempo y el sistema político va a venir a arrodillarse ante vos. Ahora, si vos asumís, como por ejemplo Alberto Fernández o Mauricio Macri, con un buen caudal de votos, que eso te da también senadores, diputados, gobernadores, bla bla, y la opinión pública te suelta la mano porque no se banca lo que estás haciendo, te descompones rápidamente y el sistema político te abandona. Así que mi ley no está a merced del sistema político y no está tampoco a merced de lo que vaya a suceder en la Plaza de Mayo, con todas las manifestaciones que va a haber con banderas, sino que está a merced de lo que pase con el ciudadano silencioso en su casa opinando. Y lo que yo te digo en este sentido es, un líder, una persona que le toca liderar a otras personas, puede llevar a ese grupo, en el esfuerzo que le tiene que pedir, lo puede llevar hasta la frontera del dolor tolerable. Si lo quiere llevar un paso más allá, si lo quiere llevar un paso más allá, la voluntad se quiebra. Suponete, Gustavo, que yo sé que vos nadás 300 metros, y yo, como soy tu líder, porque soy tu entrenador, te digo, te pido que nades 350, y después te digo que nades 400 porque al final hay un premio que es maravilloso, porque está el paraíso, porque tiene sentido, bla bla bla, y en una de esas lo logro, de 300 a 400 te estoy tratando de llevar. Gustavo, ahora, si yo te pido 4000, soy un pelotudo. ¿Sabés por qué? Porque te estoy pidiendo un esfuerzo que vos no podés dar. Porque es imposible. En ese imposible se va a quebrar tu voluntad, y en ese quebrarse de tu voluntad se va a quebrar nuestra relación. La pregunta es, la pregunta es, parece ser que los argentinos votamos a mi ley para que haga una transformación, y yo dudo de que nos banquemos esa transformación. Entonces, no es racional. No es racional. Si mi ley pretende que los argentinos naden 4000 metros, yo no sé si los argentinos se la van a bancar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, por eso me parece fundamental, no fijate, ¿no?, en dónde caigo en este momento. En la comunicación. Muchos hablábamos, y algunos lo toman medio de soslayo, como un datito más, de ese primer mensaje que va a dar mi ley, que para mí es disruptivo. Si él logra hacernos entender cuál es la realidad, quizás uno lo pueda apoyar y acompañar un poco más. Ahora, si ese discurso es, digamos, para la bandera y buscando el aplauso, y qué sé yo, lo que suele hacer la clase dirigente, la casta que él tanto ataca, me parece que, como vos decías, la mecha va a estar más corta todavía, ¿no? Bueno, sí, yo estoy formado en comunicación, y trato de ocuparme todo el tiempo de bajarle el precio a cuál es la verdadera capacidad de la comunicación. La comunicación a un presidente le puede dar tiempo, pero no soluciones. Vuelvo al ejemplo, que intento que sea muy sencillo a propósito. Si yo te comunico bien a vos, si yo te comunico bien a vos el porqué de los 4000 metros, vos lo podés entender racionalmente, porque el premio es maravilloso, pero eso no quiere decir que tu cuerpo lo resista. Yo discutí con mi ley, en un programa de Mirta Legrán, en el programa donde él conoce a Fátima, él hablaba de sus transformaciones, y yo le decía, mirá, Javier, el punto no es que vos seas un buen cirujano, el punto no es que vos busques un buen equipo, el mejor anestesista posible, el mejor instrumentalista, las mejores enfermeras, el punto es si el cuerpo resiste, porque vos podés tener un buen plan, un buen equipo, pero hay que ver si el cuerpo resiste la operación. Y acá es donde yo tengo dudas, tengo muchos datos que te podría dar, que apuntan a describir una opinión pública que es absolutamente incoherente, e inmadura. Ahora, desde hace un año y medio, dos, el 70% de los argentinos nos decía que quería girar hacia la centro-derecha y hacia la derecha, y fue así porque hasta Maza era un candidato de derecha. El 65% de los argentinos nos decía que quería chicar el Estado. Muy bien, eso se produjo, no importa el nombre después de quién lo coronó, pero eso se produjo como evento social. Ahora, también la misma gente que te decía esto, te decía en un 60% que no quiere pagar más impuestos, entonces contame cómo se hace. El 65% te dice que no se quiere jubilar a los 70, se quiere seguir jubilando a los 60, y el sistema provisional es un agujero tremendo del gasto del Estado. Entonces, ¿cómo se hace? Queremos llegar a los 4.000 metros, pero no nos bancamos el esfuerzo de nadarlos, porque ya venimos en el agua hace muchos años también, no es que sea una pelotudez. Estamos agotados, los argentinos estamos muy agotados, no es que la crisis empezó ahora, la crisis tiene 200 años. Jorge Jacob, es un enorme placer saludarte, Rul Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, muy bien. Vos sabés que es una mirada muy, pero muy interesante, que da, si tuviera tiempo, te estaríamos cenando en casa los tres, y hablando de algo muy interesante como lo que estás planteando vos. Bueno, poner fuego, escúchame. Si tenés la ponilla, ponemos cuestión de carbón y carácter. Es cuestión de definir el día, sí. No, sinceramente es muy cierto, porque coincido absolutamente con esto que planteás respecto de, si el cuerpo aguanta, mirándolo en términos médicos, cuando en algún punto alguien también, como me leí, planteó venir con una motosierra, cuando tal vez lo que necesitamos es un bisturí, ¿no? Digo, es muy difícil tal vez comprender lo que el cuerpo pueda aguantar o no. Hablabas también del permiso social, que también es una mirada muy interesante, me hizo acordar bastante a lo que en algún momento tuvo Néstor Kirchner, que se unió con un porcentaje muy bajo y con supuesta, una idea de gobernabilidad a partir de sus decisiones, y en ese momento obtuvo un permiso social. Después algunos lo han aguantado y otros no tanto. ¿Vos qué futuro le ves? Porque yo coincido absolutamente con lo que vos planteás, y coincido con el gran ejemplo de nadar 4.000 metros, cuando el cuerpo nos da para 200. ¿Cuánto va a aguantar? ¿Cuánto crees que va a aguantar? Porque hay gente ya que no nadó ni 10 centímetros, y como tiene otra idea, está en la calle con las piedras en la mano, ¿no? Néstor tuvo, es buena la comparación con Néstor, Néstor tuvo una circunstancia muy particular, ¿no? Él fue presidente con el 22% de los votos. Cuando se sentó en la presidencia, todavía no podíamos pronunciar el apellido de corrido. Tal cual. Venía de una provincia que tiene menos habitantes que dos comunas de la ciudad de Buenos Aires, que tiene más ovejas que habitantes. Sí. No lo conocía nadie, y eso me parece que lo ayudó. Porque las expectativas eran muy bajas. Claro. Y no hubo una gran discusión social antes de que él asumiera. Él termina en el lugar donde termina, porque en realidad se baja de la contienda Ricardo López Murphy, que era lo mismo que esta situación. Era un economista solo y loco, intentando llegar a la presidencia con posibilidades. Ahora, Néstor no se sentó y le llovió la plata. Y a Milenio no le va a llover la plata. Claro. Entonces, la opinión pública le dio tiempo a Néstor, aunque tampoco fue una gran cosa, porque acordate que Néstor no ganó una elección desde que salió de Santa Cruz, porque no ganó ni esa presidencial, ni ganó la de Buenos Aires cuando se enfrentó con Francisco de Narváez. Pero aún así, con la guita que había disponible, el tipo pudo contener la angustia social. Claro, el permiso se agranda, ¿no? Exactamente. Eso hoy no va a suceder. Y el proyecto era el de agrandar el Estado. Ahora, la plata no está ahí, el proyecto es el de achicar el Estado. Entonces, Milenio tiene que operar sin anestesia. Y por más que vos quieras ir al traumatólogo, yo insisto en esto, porque me parece que nuestro comportamiento como argentinos responde mucho más a cuestiones psicológicas que a cuestiones ideológicas, políticas. Yo creo que los argentinos oscilamos entre ir al anestesiólogo e ir al traumatólogo. El anestesiólogo nos encanta porque nos dice, che, si tenés un dolor, yo te meto una pichicata y el dolor desaparece. Después, si eso es sustentable o no, importa tres carajos. Hay un momento donde vos tomás conciencia de que te tenés que dejar de patear el dolor porque el problema se agrava y vas al traumatólogo, haces como que te envalentonás. Y el traumatólogo, que también es un psicópata hijo de puta, te dice, Jorge, vení, que son 30 sesiones y no te va a doler. Y es mentira. Sí que va a doler. A la cuarta sesión no aguantamos más y volvemos al anestesiólogo. Eso es en términos psicológicos un poquito más duros el rol del padre y el rol de la madre, del que viene a apretar y a poner la ley y a achicar o el que viene a calmar el dolor aunque no tenga lo necesario para calmar el dolor, el que viene a sobreproteger. No nos estamos bancando ninguna de las dos situaciones hasta que los argentinos no decidamos nosotros como ciudadanos dar un paso evolutivo hacia adelante, hacia la madurez y bancarnos lo que queremos. En realidad vamos a seguir descociendo a toda la clase política. Fíjate que los últimos dos presidentes si querés por izquierda o por derecha como lo quieras denominar, los dos duraron un solo mandato porque la opinión pública argentina se convirtió en una máquina de picar carne que pica carne más rápido de lo que la carne se puede reproducir. y por eso un tipo cualquiera arma un partido en dos años y es presidente. Es una locura lo que está pasando. Es verdad. Pero son cambios son cambios sociales que también evidentemente marcan cosas, ¿no? Yo me quedo con esto que vos decís y me hizo mucho ruido cuando vos hablás de la tristeza de la gente que yo veo todo el tiempo, ¿no? Voy al conurbano me doy cuenta que la gente está que está enojada que no tiene cloaca está enojada que no tiene pavimento está enojada que la fanen todo el tiempo está enojada que las banditas narcos estén matando a sus propios hijos y a sus propios nietos evidentemente está enojada por muchas cosas está enojada porque no puede comprar ni un asado ni un lomito ni nada no puede comprar carne directamente no puede comprar verdura y no puede comprar nada hay mucho enojo mucha desilusión se dan cuenta de todo lo que le han hecho y evidentemente vos decís la gente puede soportar hasta un cierto nivel pero bueno no sé quizás habrá que ver si se dejan utilizar porque evidentemente los mismos de siempre la van a ir a buscar con los micros van a tratar de que vayan a las plazas a romper todo yo me he encontrado con Jorge con la gente en esas marchas y cuando vos vas a la parte de atrás de la marcha la gente te abraza y te dice yo no sé por qué estoy acá yo estoy acá porque si no me sacan los planes entonces digo si vos le cortás el chorro a los que trabajan de la pobreza con la pobreza y la utilizan quizás no sé qué sé yo capaz que estoy soñando Jorge no sé no, espera yo está bien voy a tratar de hacer esta distinción como para que quede clara mi posición digamos después es absolutamente opinable pero lo que pasa en la plaza de mayo que ya no es una arena importante de la política ya no es ya no tiene el peso simbólico que tenían las dos plazas del 83 lo que pasa en la plaza de mayo importa muy poco y tiene esta dinámica vos tenés por un lado las manifestaciones que tienen banderas que son manifestaciones organizadas donde hay una bandera abajo hay un teléfono que alguien puede llamar y activar o desactivarla negociar y tenés las manifestaciones absolutamente espontáneas de la opinión pública que no tienen banderas de esas ya no hay las otras no importan a Miley le van a llenar la plaza de mayo cualquier pelotudo se la va a llenar todos los días y él le dará bola o no le dará bola pero no es ese su problema su problema no es la plaza de mayo su problema es insisto lo que está no en situación de muchedumbre sino lo que está en situación de masa la gente solita en su casa opinando y esperando las próximas elecciones a ver si lo revalida o si lo cuelga en un gancho la última tal vez la última demostración en ese sentido fue la del 2001 el famoso que se vayan todos claro y que de alguna vez de alguna manera se pudo haber comparado a aquella del 45 pero digo pero es muy cierto lo que decís y me gustaría sumar para tal vez poner en consideración y que vos me digas si puede ser o no cuando hablas que la gente tal vez el cuerpo aguante o esto que decís que estoy preparado para 200 metros y me obligás a nadar 4000 y que ver si la gente o no lo soporta digo puede haber también ahí un componente un ingrediente que tenga que ver es algo psicológico sociológico digo pero tal vez funciona o es así digo puede haber un componente de egoísmo en la gente digo yo quiero yo me muero dentro de 30 años no quiero no quiero este el futuro de mis hijos no me interesa no sé si me interesa tanto yo quiero estar bien yo yo quiero que me solucionen en la inflación claro sacame esto de encima porque tengo hambre después me fijo como el plan platita después me fijo que hago porque sabes que yo tengo hambre ahora y no me interesa demasiado el futuro hay un componente de eso ¿no? si está bien yo estoy yo estoy de acuerdo con lo que vos decís quiero darle este tono porque cuando vos decís un comportamiento egoísta eso tiende a tomarse como peyorativo claro te entiendo si 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 bien y yo a lo que me quiero referir es a un comportamiento centrado en el yo a lo que me pasa a mí si 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 egocéntrico más que egoísta exacto la gente lo que quiere es una solución para la inflación la inseguridad por ejemplo que es un problema importantísimo ha quedado absolutamente relegado a un segundo a una segunda instancia digamos a una segunda importancia si no Patricia Bullrich hubiera sido presidenta entonces la gente lo vota a mi ley porque se ha creado la bola de fantasía de que el hombre puede contra la inflación si puede yo te digo que va a haber dos caminos y de esto estoy muy seguro si el hombre puede solucionar la inflación y la gente le da tiempo porque no va a ser en un año ni va a ser en dos y la gente le da tiempo después viene otra demanda y después viene otra y después viene otra y viene otra porque la demanda del ser humano es absolutamente inagotable todos los que hemos sido casados sabemos de lo que hablo si si no lo puede si no puede gestionar la inflación los tiempos van a ser van a ser cortos y no hay ninguna explicación que él vaya a dar que pueda solucionar el quiebre de la relación vos considera esto vos considera esto el 30% de los argentinos que votó a mi ley en la PASO y en la General son realmente liberales porque en las librerías vuelan los libros de John Rawls de Jalleco pero ni en pedo de la misma manera que los que han votado al kirchnerismo en un 35% y hasta en un 48% o 54% alguna vez estuvieron leyendo a Laclau ni en pedo los que votan a la izquierda es porque leen el capitalismo como etapa superior del imperialismo de Vladimir Lenin no y los que votan a Juntos por el Cambio no leen el libro de Juntos por el Cambio que sería el libro gordo de Petete o el de Blanca Cota no sé cuál sería no importa pero lo que te digo es que esto no es racional a la gente le solucionás su angustia por lo económico o te cuelga de un gancho en el obelisco y deja que te seques al sol y no hay tutía dejáme meter la cuchara ahí y te libero que pobrecito es interesantísimo esta charla y como decía Raúl la podríamos estar ocho horas pero digo recién hablaban del 2001 cuando sale la gente me quedo en esto que vos planteabas de la tristeza y lo dormida que está buena parte de la sociedad es realmente así por ejemplo la gente salió en el 2001 porque se hartó y hubiera salido con cualquiera o salió porque lo veía de la rúa demasiado débil y sin estructura vos me dirías bueno Alberto también no tenía Alberto era un fantasma ni estaba en el gobierno es cierto pero atrás de Alberto estaba Grabois atrás de Alberto estaban los sindicatos la CGT las organizaciones sociales si vos salías a la calle te podías encontrar con quien te haga fuerza y entonces yo creo que hubo cierta parte de la sociedad que estaba dormida y triste y otra parte es muy cagona y ahora con este tipo cuando vean que no hay nadie atrás viste que vos te haces el valiente cuando sabés que el que tenés enfrente es chiquito sigue grandote y tiene ocho cinturones negros en taekwondo y capaz que no te aceptan el guapo ¿entendés a dónde voy? sí a ver mira de las emociones básicas de un ser humano la bronca y la alegría conllevan a un comportamiento kinestésico a un comportamiento con el cuerpo no en vano los argentinos tenemos una plaza para la alegría y una plaza para la tristeza para la bronca ¿no? es decir cuando estamos con bronca la plaza es la plaza de mayo ahí nos vamos a quejar y para la alegría tenemos el obelisco la 9 de julio para ir a celebrar la tristeza ¿qué plaza tiene? ¿cuál es la plaza de la tristeza? no hay plaza para la tristeza la tristeza transita en términos individuales por eso esto no explotó en la calle porque la emocionalidad no es la misma que la del 2001 y diferentes y diferentes contextos emocionales producen diferentes tomas de decisiones por más que en este momento la gente también esté desarmando todo el sistema político cada vez que nosotros en Argentina tengamos una elección de tres partes parecidas como ahora o como en el 2003 lo que vamos a tener es una opinión pública que desarma todo que desarma una bipolaridad entre Frankenstein y el hombre lobo evidentemente hasta ahora y va hacia una nueva polaridad esa nueva polaridad no la conocemos probablemente sea un eje de centro izquierda y de centro derecha pero que está en términos de configuración eso le puede dar esa desorientación le puede dar un poquito más de tiempo a mi ley y para responder la primera parte de la pregunta yo te tengo que contar que tengo un despelote hacia adentro del equipo de mi consultora que es una discusión muy linda mi equipo está muy conformado por psicólogos psicólogos sociales y demás mucho más que por los politólogos sociólogos que ya me han aburrido horriblemente y entonces el punto es este estamos frente a una sociedad que está como dicen ustedes dormida o estamos frente a una opinión pública que está un pasito más madura para este para este único sentido cuando cuando los argentinos íbamos a la plaza de mayo a quejarnos y a sacarme a este presidente de encima y cambiármelo por cualquier otra cosa de civil o de militar de civil o de militar por izquierda o por derecha por radical o por priorita pero sacame lo que tengo porque no me banco el contrato que firmé eso era una sociedad más participativa o era una sociedad más inmadura éramos quizá como los chicos viste que los niños cuando tienen una situación de los angustia no la puede no la puede claro tienen que hacer el berrinche tienen que romper la situación no la pueden gestionar no la pueden posponer no la pueden pensar no la pueden dilatar la tienen que romper eso éramos los argentinos y ahora está pasando otra cosa va a ser mejor no lo sé pero es diferente es diferente y en eso de diferente estamos todos desorientados porque no estamos a los mismos a los mismos estímulos de fracaso estamos respondiendo distinto algunas partes son interesantes por ejemplo en un focus group que teníamos en la consultora antes de las PASO dos chicos estaban debatiendo se habían trenzado en debatir entre sí entonces uno dice si yo no voy a votar en mi ley uno y el otro le contesta pero en mi ley está loco y el pibe le contesta escuchame hasta ahora nos han gobernado pelotudos e hijos de puta que tal si probamos con el loco y vos decís wow tiene un punto tiene un punto claro ahora del otro lado también tenés un comportamiento dentro del votante de mi ley originario el 30 y el 30 que te dice yo lo voto a mi ley no me importa si dura tres meses pero quiero que todo se vaya a la mierda también es verdad y eso y eso es una pulsión eso es una pulsión apocalíptica que a mí me resuelta muy pesada muy muy pesada parecido que el barrinche de antes porque quieren hundir el bar que no se dan cuenta de que ellos están en el bar y están nuestros hijos y nuestros nietos es tremendo Jorge querido nada impresionante gracias interesantísimo un abrazo gracias gracias a ustedes gracias Jorge Giacobbe que placer extraordinario sinceramente una mirada distinta interesantísima se fue dando fotos de lo que está pasando en un análisis muy certero muy certero muy profesional de donde estamos parados así es y evidentemente estamos parados en una zona en un lodazal estamos parados me deja pensando claro me deja me interpela y tengo miedo ahora igual pero es gordo es así es así exactamente evidentemente sabemos que lo que viene no tiene este olor a flor así es así es en el principio por supuesto no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo Gracias.